¿Por qué no? ¿Por qué seas tú a quien amo más? Voy a soportar una mentira más ¿Por qué no? No porque seas tú a quien quiero más Te voy a aportar otro capricho más ¿Por qué ya me cansé de estar inesperado? ¿Qué te quedé a mi lado? ¿Por qué ya me cansé de estar interrogando? Que me sigas amando ¡Bienvenido caballero! Tú sabes que te quiero Por eso te aprovechas ¿Crees que te voy a aportar? Tus mentiras, tus caprichos Tu falsedad ¿Y sabes qué? Así te las voy a aportar Porque ya me cansé de estar inesperado Que te quedé a mi lado Porque ya me cansé de estar inesperado Que me sigas amando ¿Por qué no?